Bienvenidos a una nueva edición de resultados explosivos, hoy del Monday Night Road del 10 de agosto del año 2020 y si aún no te has suscrito al canal te invito a que pulse el botón de suscribirte y activa la campanita para que te notifique cada vez que suba un vídeo, el show inicia dándole un tributo a Kamala el cual falleció el día de ayer, luego tenemos a Samoa Joe en el ring quien invita a Seth Rollins y luego a Dominic Misterio para una firma de contrato, Samoa Joe le decida Seth Rollins que siente vergüenza de él ya que no lo ve como el Seth Freaking Rollins de antes y ahora lo ve como un patético que se autoproclama el mesías de los lunes por la noche, el cual porque dos o tres fans lo abucharon no soportó la presión y entonces quiere acabar con un joven que no tiene experiencia en el ring, Seth Rollins le responde al Samoa Joe que le dio la oportunidad a Dominic de rechazar la pelea semana tras semana, pero a él nadie le dio una oportunidad para seguir siendo Seth de Freaking Rollins y por eso tuvo que sacrificarse por el bien común de la marca Roll, entonces Dominic por fin toma el micrófono y le dice a Seth Rollins que deje de buscar excusas, que todo lo que él hace lo hace por su bien y no por un bien común y Seth Rollins entonces le dice que como él no tiene experiencia, él lo podrá derrotar en 10 segundos, pero es buena persona y por eso le dará una lucha extrema para que pueda utilizar cualquier objeto, entonces Dominic y Seth Rollins filman el contrato. Humberto Carrillo vs Seth Rollins La lucha es bastante corta, Seth Rollins le dio una tremenda paliza a Humberto Carrillo, con apenas 5 minutos de lucha, Seth Rollins se llevó la victoria con un piezotoso de la acera, tras el combate Morphe ataca a Dominic y lo sube a Ring, pero Dominic se defiende, pero este se encontraba en desventaja, así que a Seth Rollins y Morphe lo golpean, y Seth Rollins con un palo de Kendo lo golpea en varias ocasiones, creo que el Rey Misterio nunca le dio una pela como le dio Seth Rollins a Dominic, solo miren como quedó el cuerpo del pobre Dominic, uff, eso debió doler. Andrade vs Angelo Dokkin Inicia la lucha y Angelo comienza sometiendo al latino, por lo que Andrade sale del ring para tomar un poco de aire, luego vuelve al ring y puede tomar el control del combate, Andrade logra desaparecer un poco a Angelo Dokkin, pero la fuerza de Angelo Dokkin es mayor y comienza a tomar un poco del control, por lo que Selena Vega comienza a distraer al árbitro, Sin embargo, llega Bianca Belair y ataca a Selena Vega, por lo que Angelo Dokkin se lleva la victoria sobre Andrade Bianca Belair vs Selena Vega Ahora tenemos a Bianca Belair enfrentarse a Selena Vega, Bianca viene con una sed de venganza, porque cree que Selena Vega y sus muchachos, tienen algo que ver con el envenenamiento de Montelford la semana pasada, así que Bianca Belair inicia fuertemente y domina la contienda, hasta que un descuido Selena Vega le da un piquete en los ojos, y la pequeña muñeca comienza a someter a Bianca. Sin embargo, Bianca Belair es demasiado fuerte para ella, y se quita de encima a la pequeña, y se lleva la victoria en una lucha regular. Tras la lucha, Bianca Belair y a Yellow Dokkin dice que Montelford estará listo para Somerslang. En Backstage se muestra el poder negro de Whole Business, MVP dice que comenzará una investigación para saber quiénes son los saboteadores de la retribución. Luego lo vemos en el ring donde MVP culpa que se haya apagado las luces por su derrota, y por eso perdió el título. Entonces aparece Apollo Crew, quien le dice a MVP que apagará su luz para siempre, y MVP lo llama idiota por presentarse solo. Entonces Bobby Lashley y Shelton Benjamin bajan para atacarlo. Pero Apollo Crew sube al ring y ataca a MVP, y le lanza el sillón a Bobby Lashley y Shelton Benjamin. Apollo Crew vs Shelton Benjamin Inicia la lucha, y Shelton Benjamin comienza con buen pie, y somete a Apollo Crew, quien no encuentra como repele los ataques del ex campeón 24-7. Pero Apollo Crew encuentra una brecha y puede controlar el combate, para poner las cosas a su favor. Pero Bobby Lashley trata de meterse en la lucha, así que Apollo Crew lo patea. Pero esto distrae a Apollo Crew, así que Shelton Benjamin aprovecha para hacer un roll up y llevarse la victoria. Tras el combate, Bobby Lashley le hace su finalización a Apollo Crew, pero MVP lo detiene, ya que quiere que Apollo Crew llegue completo para el evento. Pero Apollo golpea a MVP y se va. Nos muestran que la retribución rompe una puerta con un bloque de cemento. Luego nos muestran a Mickie James, quien hace su retorno, pero llega Natalya y Lana para meterse con ella. Ricochet, Cedric Alessandro y Viking Riders vs los Ninjas. Una pérdida de tiempo, desperdiciando 5 talentos de WWE. Que mal ahí WWE. Y como era de esperarse, dos Viking Riders, Cedric Alessandro y Ricochet se llevaron la victoria. Tras la lucha, nos revelan que uno de los Ninjas era Arthur, y le quita el campeonato 24-7 a Akira Tozawa. Liv Morgan vs Peyton Royce. Inicia la lucha y Liv Morgan comienza dominando el combate. Pero la ventaja no le dura mucho, ya que Peyton Royce logra someter a Liv Morgan. Pero por una distracción de Ruby Riott, Peyton Royce se lleva la victoria. Tras la victoria de Peyton Royce, Ruby Riott le pide disculpas a Liv Morgan por la distracción. Tenemos un nuevo vistazo a Roy Underground. Ahora quien pelea es Rudy Moss y le da una paliza a un novato. Asuka vs Bayley. Si Asuka gana, se enfrentará a Sasha Vance en Summer Slam por el campeonato femenino de Royce. Inicia la lucha y Asuka comienza bastante bien, ya que logra someter a Bayley. Pero Bayley puede tomar el control y desaparece el ímpetu que llevaba Asuka al principio del combate. Y luego de la pausa comercial, Asuka comienza a tomar el control. Pero gracias a que Sasha Vance distrae al árbitro, Bayley vuelve a tomar el dominio y somete fuertemente a Asuka. Pero Asuka busca las llaves en las rodillas hasta que logra taparla. Sin embargo, no logra rendirla a Bayley. Pero, Asuka puede tomar el cuello de Bayley y logra llevarse la victoria vía rendición. Así que se enfrentará a Sasha Vance en Summer Slam. Otro vistazo a Row Underground, donde tenemos a un sujeto que no recuerdo el nombre. Luego a Dabaquito, quien acaba con un pobre infeliz. Y por último a Shayna Bessler, quien masacra a tres pobres niñas. Luego muestra como la retribución destruye un vehículo en el parqueo. Randy Orton vs Kevin Owens. Llegamos al Main Event, donde Kevin Owens se enfrenta a la víbora. Inicia la lucha y Randy Orton domina un poco la cantienda. Pero Kevin Owens revierte rápidamente la situación. Y le conecta a Randy Orton dos tremendas balas de cañón. Y una de ellas fue fuera del ring. Pero fuera del ring, Randy Orton logra revertir la situación. Y estampa contra la escalera metálica a Kevin Owens. Luego en el ring, con su estilo característico muy metódico. Randy Orton castiga las extremidades de Kevin Owens. Luego lo saca fuera del ring nuevamente. Y Randy Orton estampa a Kevin Owens sobre la mesa de comentarista. Pero Kevin Owens puede poner la balanza a su favor una vez más. Y cuando Kevin Owens le iba a aplicar su estuando a Randy Orton. Randy Orton la invierte y le aplica su RKO. Para así llevarse la victoria. Tras un buen combate, Randy Orton toma el micrófono. Y le dice a Rick Fleur que su ego está acabando con su carrera. Ya que lo colocó en una lucha contra Kevin Owens. Y era bastante innecesaria. Por eso le dice Randy Orton que ya no lo necesita. Entonces Rick Fleur le dice a Randy Orton que él hace todo eso porque quiere estar a su lado cuando él rompa su récord. Que él no quiere ver a John Cena que sea el que rompa el récord sino a Randy Orton. Luego Randy Orton le quita el micrófono a Rick Fleur y lo abraza. Pero cuando le da la espalda Randy Orton le da un golpe bajo. Para dejarlo tendido en el suelo. Pero Orton se prepara para hacer una Port King. Y al parecer se la conectó. Pero no se vio ya que se apagaron las luces. Y deja a Randy Orton a Rick Fleur en el suelo. Hasta que llega Drew McIntyre y un equipo médico. Y Randy Orton sale huyendo. Y con Drew McIntyre muy molesto con Randy Orton por hacerle eso a Rick Fleur. Termina el show. Es momento de los saludos. Un saludo para Anthony Lizanto Oña. Un saludo para Anthony Pérez. Un saludo para Daniel Ortega. Un saludo para Roberto Linares Félix. Un saludo para The Trivian Mesía. Un saludo para Juan Camacho. Un saludo para Víctor Amparo de Isla. Y un saludo para Darwin Fernández. Y lamentablemente hasta aquí ha llegado este video. Recuerda darle al botón de suscribirte. Si no lo has hecho. Darle like al video. Y seguirme en Twitter, Facebook e Instagram. Como WWE Explosive. Nos vemos en la próxima, amigos. Nos vemos en la próxima, amigos. Aquí, en la próxima, amigos. No. No.